La mayoría de las preguntas que me haces encontrarás que yo las respondo directamente Esa no es una pregunta que yo responda directamente Quien sea que sea Satoshi y donde quiera que él esté Yo creo que él merece lo mejor en la vida Y si usted se da cuenta de los videos de Craig Él dice muchas cosas de las cuales es la razón de la existencia de Bitcoin el día de hoy Al final del día no importa quien es Satoshi Lo importante es que hay una criptomoneda que permite muchas posibilidades Y que le trae mayor libertad económica al mundo Creo que Bitcoin Cash es la que permite esto Y es por eso que yo la apoyo totalmente No es porque tenga necesariamente nombre de Bitcoin Pero es porque es la mejor criptomoneda que hay Claro Roger y si intentamos especular en este tema Yo quiero sacar el argumento que hizo Vitalik Buterin El creador de Ethereum quien estaba hablando Si claro que si yo estuve presente en ese momento Y Vitalik Buterin dijo en ese momento Bueno es muy fácil de probar si usted realmente es Satoshi Si usted realmente fuera Satoshi es muy fácil Saque las llaves privadas, firme el mensaje Y de una vez sabemos que usted es Satoshi Y Craig nunca hizo eso Y al contrario Él hizo este blog Publicó esto Y con algo muy complejo Intentaba explicarlo Y Vitalik pues argumentaba De que hay dos maneras Hay una manera que es el camino fácil y simple Y es el que se debe utilizar Pero si se utiliza un camino que es muy ruidoso y complicado Pues se puede notar cuál realmente es la diferencia Y la verdadera explicación ¿Usted está de acuerdo de eso? ¿De esa? ¿O qué opina de la especulación? Sí bueno yo creo que no estoy de acuerdo con eso Y quien sea que Satoshi es Pues bueno creo que no quiere ser públicamente conocido ¿Cuál es su relación entonces con Craig? Porque creo que ustedes juegan en el mismo equipo De Bitcoin Cash Igual que con Jihan Y con Angie Home Y con McAfee Esa es otra parte de la narrativa Que le empujan a la gente Creo que vi a Jihan Cuando estuvimos en Hong Kong Y es la primera vez que he hablado con él Como en seis meses Más o menos el mismo tiempo Con Craig Wright Y con John McAfee Creo que la última vez Que le vi a él Fue en la conferencia de Florida A mí me gustan estas personas Y creo que filosóficamente Estamos con la misma idea del dinero Para el mundo entero Que no se puede controlar O detener por ningún gobierno Y creo que yo estoy a bordo con este mensaje Creo que hay otro video grabado En donde me preguntaban ¿Por qué está interesado en Bitcoin? Y hay como 30 segundos de silencio Y la mejor respuesta que esta persona puede encontrar Es que dice que es una tecnología interesante Yo estoy interesado en la tecnología Pero también estoy interesado en la libertad económica Que puede brindar a la gente y a las comunidades Para mí es la libertad económica que le trae al mundo Y es por esto que estoy envuelto, sumergido en todo esto Hay otro interesante argumento Que habla acerca de Quien controla el desarrollo Y realmente no sabe Quienes son los principales desarrolladores ¿Qué opina usted acerca de la centralización de Bitcoin Y de Bitcoin Cash? Hay un desarrollador como Francés que es famoso Es una pregunta que yo también me hago De por qué Bitcoin Cash Parece que fuera más centralizada Como por ejemplo el control que tiene Bitmain Y que los desarrolladores parece que son Muy pocos Igual que los desarrolladores de negocios ¿Qué nos dice al respecto? Sí, creo que esto es algo de la propaganda De la censura Y de toda la patraña que se han inventado Porque yo creo que Bitcoin Core Es mucho más centralizada que lo que es Bitcoin Cash Allí está la Bitcoin Unlimited Está Bitcoin ABC Implementación Está la Bcash implementación De Purse.io Y si buscas el GitHub Hay muchos desarrolladores Que están activos Creo que hay un Grande Debate Y grandes desarrolladores En Bitcoin Core Pero creo que hay Muchas más Personas y equipos En lo que es Bitcoin Cash Creo que el día de hoy Hay muchas más Minadoras Piscinas Que minan En comparación A un año De lo que hay con Bitcoin Cash Y de lo que había A un año Con Bitcoin Core Yo creo que mucha gente Lo que les sucede Es que Se ponen a pensar Demasiado En lo que es Descentralización Y descentralización Realmente no es Simplemente un objetivo Es una herramienta Que nos permite Sobrepasar Lo que es La censura Y la resistencia Para que no se bloqueen Los pagos No se bloqueen O congelen Las cuentas Nosotros no necesitamos Una descentralización Infinita Por razones De descentralización Ok Bueno Ahora hablemos De lo que son Los Forks Los Soft Forks Y los Hard Forks Lo que es Las divisiones Suaves Y las divisiones Duras En las criptomonedas Hemos visto Ejemplos Con Ethereum Y Ethereum Classic Que realmente Esto puede Dividir A la comunidad Y puede crear Una mala Experiencia De usuario Y cuando hay Una división Pues hay dos Cadenas Diferentes Y una de ellas Sobrevive Y otra de ellas Lucha por sobrevivir Y de pronto Esto no es lo mejor Para la comunidad Espera Tomémonos Un paso atrás Y pensemos Y quiero discutir Eso contigo ¿Por qué crees tú Que no es tan bueno Si nos ponemos A ver Y a pensar En lo que es Ethereum Classic Y Ethereum El mercado Realmente no tenía Tanta acogida Y tanta demanda Antes De la división Y tuvo Muchísima más Después de la división Si bueno Yo pienso Por el lado De desarrollador De las Aplicaciones Que hay Construidas En esta Cadena De bloques Y tú como desarrollador No sabes Si en cierto tiempo En el futuro Va a haber Una división De la cadena Y entonces Si se habla Con una perspectiva De negocio Pues esto no es viable Para ningún negocio Imagínate Construir Algo Una plataforma Que mantiene Dividiéndose Creo que esto puede Traer confusión Para la gente Y además De que pueda crecer Creo que también Tiene otras implicaciones En el mercado Creo que una de las cosas Que yo estoy de acuerdo Y es que En vez de Vivir la comunidad Y en vez de hacer Una división De Hardware Pues hagamos Una división Suave Soft Y pues De esa manera Mantenemos Una solución Bueno Creo que para eso Hay un ejemplo En el cual La gente De Bitcoin Cash Hace poco Hizo Una actualización De bloques Más grandes Y esto no dividió La comunidad Y se mantuvo Sin problemas Si pero si hablamos De Bitcoin Cash Bitcoin Cash No es una comunidad Grande Bueno Bitcoin Cash Es mucho más grande En este momento De lo que Era Hace un año Hemos hablado Hace años De hacer una división O incrementar El tamaño En la cadena De Bitcoin Esto no ha sido Posible En cambio Con Bitcoin Cash Nos dimos cuenta De que si es posible Y la comunidad Es más grande De lo que Había sido Por ejemplo Hace un año La gente De Monero Hace un fork Hace una actualización Una división De la moneda Como cada Cuatro Meses Yo creo que Realmente Muchas veces No es una División En la moneda División En la comunidad Yo creo que Hay mejores maneras De llamarle A estos Forks A estas divisiones Y es simplemente Como por ejemplo Llamarle una Actualización De software Claro Pero hay un riesgo Porque esto Porque esto No es Compatible De para atrás Claro Vitalik Buterin El creador De Ethereum Pues hizo Un ensayo Muy bueno Explicando De porque Los soft fork Hacen que La gente Sea Forzada Para entrar A esto Que pronto No estén Completamente De acuerdo En la actualización Del software Mientras que Los hard fork Son voluntarios Porque tú Tomas la decisión Si vas A mantenerte En la Cadena O si vas A hacer la actualización A la nueva cadena Creo que Yo le invito A la gente Y la gente Se podrá dar cuenta En este show Y en la vida real De que Vitalik Buterin El creador De Ethereum Es una de las Grandes Mentes Que están Vivas En este momento Creo que No estoy Entendiendo Completamente Porque Dices Lo que Dices Bueno Lo que Te estoy Diciendo Es que Con un Soft fork Con una División Suave La gente Tiene Que Actualizar El software Y no Tiene Remedio Yo creo Que esto Tiene que Ver más Con la Gente Desarrolladora De software Si ellos Tienen Mucha Influencia Y mucho Poder Pues pueden Empujar A la comunidad A hacer que Esto suceda Pero si Tienen Poco Poder Y no Tienen Poca Y tienen Poca Influencia Pues creo Que esto No va A surgir Satisfactoriamente Con el Hard fork Creo que La gente No Tiene La opción De Decidir Si Lo siguen O no Con el Soft fork La gente Simplemente No tiene Otra opción Pero seguirlo Claro Si Con los Soft forks La mayoría De la gente Decide Hacer la Actualización De software Pues entonces La minoría De la gente Tiene que Seguirlos Claro Pero con Un hard fork Esto no sucede Si por ejemplo La minoría De la gente No quiere Seguir a la mayoría De la gente Pues simplemente No lo siguen Claro Pero entonces Eso genera Otra Moneda Genera tener Dos monedas Si claro Yo creo Que esto Con respecto A Bitcoin Code Bitcoin Cash Hubiera sucedido Muchos años Antes De quienes Quieren utilizar Bitcoin Como efectivo Y quienes No quieren Utilizar Bitcoin Como efectivo Ok